¿Cuáles son los signos de alerta ante una arritmia? ¿Has sentido alguna vez palpitaciones cardíacas repentinas y molestas? Si tu respuesta es sí, pues miras este video hasta el final. Pero antes te invito a que te suscribas al canal. La frecuencia cardíaca normal con la que late nuestro corazón es de 60 a 100 veces por minuto. Normalmente nosotros no somos capaces de percibir a nuestro corazón mientras este funciona, es decir, mientras este late. Pero en ocasión, si percibimos su actividad a esa sensación, es lo que nosotros llamamos comúnmente como palpitaciones cardíacas. Esto puede darse porque tu corazón está latiendo a mayor velocidad. O también puedes sentir vuelcos o sobresaltos repentinos en el pecho, causado porque quizás tu corazón puede estar latiendo más lento. Debo aclarar que es normal que nuestro corazón se acelere ante una situación de estrés emocional o el estrés físico como lo es el ejercicio. También es normal que nuestro corazón disminuya sus latidos cuando estamos descansando o cuando estamos durmiendo. Pero muchas personas pueden sentir sus latidos cardíacos ocasionalmente de una duración de escasos segundos sin que esto altere su vida o su día a día. Y no necesariamente significa que esa persona padezca alguna enfermedad relevante. Sin embargo, hay otros momentos en los que las palpitaciones o las arritmias podrían estar avisándonos de que puede existir una condición mucho más grave. Así que los síntomas de alarma de las palpitaciones cardíacas son las siguientes. Cuando las palpitaciones son muy frecuentes, duran mucho tiempo. Y hablamos de minutos, 10, 20 o más minutos. Aquí se asocia a pérdida de conocimiento, a desmayo, se acompaña de dolor en el pecho, de la sensación de opresión, de alteraciones en la presión, puede ser presiones altas o presiones bajas, sudoración fría y dificultad para respirar, te falta el aire. Todos estos son signos de alarma con lo cual debes acudir a valoración con cardiología para que se te realicen los estudios que tu médico estime correspondientes, como por ejemplo el holter de ritmo y el ecocatograma. Si quieres una explicación más detallada sobre qué consiste en estos estudios, pues te voy a dejar el link de los enlaces por aquí. Si quieres seguir aprendiendo más sobre medicina, pues no te olvides de suscribirte a Cardiología Terapia Inversión. Nos vemos pronto.